Estudiantes de colegios oficiales no tendrán clases virtuales este miércoles 30 de septiembre. El motivo, el paro departamental por 24 horas que promueven los docentes debido, según Doris Flores, directiva de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, por el inoportuno servicio de salud que docentes vienen recibiendo. Porque el Gobierno Nacional, a pesar de que se ha comprometido año tras año en mejorar el servicio de salud del Magisterio, no ha cumplido. Y nosotros seguimos con citas atrasadas, sin cirugías hechas, sin medicamentos a tiempo, sin citas especializadas y sin contratos de servicios de salud que permitan una salud digna para el Magisterio. Para ser escuchados, líderes de maestros y representantes de diferentes sindicatos ya tienen programada una caravana desde las 8 de la mañana. Por eso estamos invitando a la comunidad educativa que apoya al Magisterio y sus familias. Este 30 de septiembre estaremos en el Parque Camilo Torres Restrepo desde las 8 de la mañana, donde haremos una caravana por diferentes sitios de la ciudad, diciéndole al pueblo de Barranca Bermeja, aquí están sus profes. Reitera el gremio que la crisis que atraviesa el sector salud de los educadores es el principal motivo del cese de actividades. Los profes no tienen hoy una salud digna para que puedan atender a sus hijos de la manera como se lo merecen. Los profesores merecemos un sistema de salud digno para que nuestra profesión también se dignifique. Esperamos el acompañamiento de todas y todos en esta gran jornada departamental a favor de la salud del Magisterio. Promotores invitan a los asistentes a portar en la marcha una camiseta de color blanco.